Como les mencionaba en la presentación hace un momento, el proyecto Pagón tiene más de seis años de estar en actividad, fortaleciendo en los últimos tres años que hemos tenido mayores campañas de exploración, mayores campañas de estudios y en paralelo campañas de fortalecimiento local. Hemos generado muchos programas de beneficio comunitario y eso estando hasta este momento solamente como exploración. En estos momentos estamos en una etapa avanzada de la exploración. Seguiremos en exploración todavía un tiempo adicional y en paralelo estamos haciendo una serie de estudios para conocer la condición actual de la zona. Como les repito, hasta el día de hoy no ha habido una sola actividad minera en el lugar. ¿Cuál sería el radio de acción si en un caso se lograra establecer el proyecto Pagón como tal, como minería? La influencia directa está en tres comunidades. Sin embargo, nosotros hasta el momento ya hemos abarcado 18 comunidades alrededor, comunidades en las que hemos ido trabajando con nuestros programas de apoyo, con nuestros programas de fortalecimiento y a su vez son las comunidades donde más directamente se les ha hecho partícipe del avance del proyecto. En el día a día, cada paso que se da, cada cosa que se hace, se les notifica. También es importante que sepamos que el 98% de las personas que están activamente en esta etapa de exploración y de estudios realmente son de la zona. Entonces, no necesitamos en muchas de las ocasiones exteriorizar qué es lo que estamos haciendo. Ya las comunidades, por participación propia, saben qué es lo que estamos haciendo. Y hasta este momento solamente estamos trabajando a nivel de estudios. Una vez tengamos toda la información, que de igual manera será pública, son estudios de línea de base, una vez tengamos toda esta información, pues podremos formular el proyecto que será presentado en su momento para explotación. Sobre esta protesta o esta marcha que se establece para el próximo fin de semana, ¿qué opinión tiene su de ellos? Como corporación somos muy respetuosos de la opinión pública. Creemos que cada sector es libre de expresarse. Y en ese sentido, pues, permitimos la libre expresión, más bien nos sirve como herramienta para saber cuál es la inquietud de la comunidad y nos permite aclararle a futuro y ser directos en algunos aspectos y darle esa claridad a las comunidades, a la sociedad, de qué es lo que estamos haciendo y qué es realmente lo que tenemos planificado. ¿Cuánto tiempo tardarían ya en entrar de lleno a una explotación minera? Eso depende de los resultados que se van obteniendo. Como les repito, ya tenemos más de seis años de estar en la zona y, sin embargo, hasta este momento no tenemos información suficiente como para que el proyecto sea factible y se genere un proyecto de explotación. El decir cuánto tiempo, pues, eso lo definirá, los avances mismos que tengamos cuando consideremos que tenemos información suficiente que nos permita tomar una decisión de hacer los proyectos de explotación o de retirarnos del proyecto, pues, en ese momento se definirá realmente. ¿Cuál es su nombre? Ayser Sarria. Ayser Sarria. ¿Ayser Sarria?